Ayer lunes subíamos con fuerza gracias a Telefónica y parece que hoy martes vamos a repetir lo mismo. La operadora que ha cerrado la ampliación de capital y por tanto ha dejado atrás ese lastre, parece que va a retomar su sesgo alcista o ya ha retomado su sesgo alcista y está ayudando a subir al IBEX 35. De momento, en esta mañana de martes, el IBEX cotiza con ligeras pérdidas, pero cuidado porque Telefónica está ya en lo más alto del selectivo, superando resistencia. Siguiente objetivo, los máximos del año situados en los 13,84 y después los máximos de 2010 situados en los 14,44. Y el efecto Telefónica está contrarrestando el efecto Grecia, aunque hay que decir que en los últimos tiempos Grecia está teniendo un escaso impacto en las bolsas. Eso sí, si se confirman los rumores de que finalmente tendrá que declarar un default, vamos a ver por qué ese impacto podría dejar de ser tan limitado. Y desde el punto de vista empresarial, esta mañana tenemos una gran operación, la fusión entre Nokia y Alcatel. Ambas compañías han confirmado que están ultimando su fusión y Alcatel se dispara en bolsa, sube un 16% mientras que Nokia cae en torno a un 3%. Movimientos corporativos empresariales, decía esta mañana un experto, que hay dinero y que hay dinero para hacer este tipo de operaciones. Recuerden, hace unas semanas les hablábamos de esa fusión también entre dos petroleras, entre Shell y BG. Vamos a ver cuál es el siguiente movimiento en el ámbito de las empresas.